La Iglesia del Señor de Uruguay 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 ¡Gracias por ver! 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 No creo. Más arriba debe ser. Ahí está Shegley. Acá también hay Shegley. No, 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 no. Al frente hay saúco, quichiguar, eucalipto. Van a sembrar su vino, ¿Dónde estará mi nieto? ¿Por dónde se quedó? Hay también casas que se llamarán. ¡Qué lindas las palomitas! Palomitas de verdad se están tomando sus voces. ¡Ay qué lindas! ¡Qué lindas las palomitas! ¡Qué lindas las palomitas! ¡Vamos! 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 ¡No quiero! ¡Ya calentó su piedra señora! Ahí va a echar ya todo. ¡Ay qué rico! ¡Ay como quema la piedra! ¡Mira qué rico! Está ya listo para meter al horno. Ya la piedra está calientito. ¡Qué rica la humita! Cepollo, chancho. Ahí está. Más tarde van a venir acá sus clientes. Ahí está la leña del conejo. Ahí están lavándolas, señores. Está preparando la pachamanca. Más tarde vengo señora. ¡Aquí está tapo ya! ¡Ahorita me está por otra! ¡Tapalo! ¡Ay mira! Acá ya está cocinando. Está bien tapadito ya. ¿Está caliente? Ahí está mi Abby. Curiosa como siempre. Curiosa como siempre. Acá está el paradero de las combes que nos trae de Tarma. Acá hemos venido. No sé, ya hay juegos. Acá ya calentó su piedra. Ya la está sacando ya. Para meter... Los productos. ¡Ay como quema! ¡Guau! 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 ¡Qua fuertes! Estoy un poco lejita pero quema rico. Acá están los productos que le va a poner. Acá hay más cantidad. ¡Esoollón grande! chasunita que rico saco de habas como quema guau quema chasunleña en cantidad se manca de tres sabores ya que hay trucha que rico con su papa están comiendo rico su trucha la gente ahí está cocinando acá otra pachamanca bien tapada hay bastante pachamanca por todo lado pachamanca y pachamanca pachamanca y pachamanca pachamanca y pachamanca y pachamanca pachamanca y pachamanca y pachamanca pachamanca y 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 pachaman ¡Gracias! 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 y la misa está adentro de la iglesia una cola desde arriba viene las partes están subiendo la gente por ahí, por ese cerro y quiero subirles y que no puedo, está muy feo mi Abby quiere subir voy a intentarlo Abby mi Abby está arriba ya a ver, voy a intentar subir ay, voy a tener que bajar porque soy en un solo camino ay, voy a intentar, voy a subir vamos destapando, gane su mesa, gane su mesa qué rico acá ya han destapado ya, qué rico acá ya lo están sacando, ya cocino ya menecito están almorzando ya, acaba de destapar otro ahí están destapando, todo sucio ay, mira no pueden ser, no pueden ser, no pueden quitar no pueden ser, no pueden ser, no pueden ser papá tiene que ver, que le cantes menecito, papá tiene que ir, que le campesito no pueden ser, no pueden ser, no van a llamar está sacando ya para que se la espalentito ¿Cómo se llama usted señora? La casera de allá las manos milagrosas mami, ahí están las manos milagrosas. ¿Cómo se llama señorita usted? Yo me llamo señora Mariluz. Mariluz, la señora Mariluz, su restaurante. Carpa la familia. En otros días me encuentro en Megaproyecto. Carpa la familia. Carpa la familia y en otros días en Megaproyecto me encuentro. ¿Para qué eres mamá? ¡Vuelve, no te pierdas! ¡Vuelve, no te pierdas! ¡Lucha! Ahí está que destapa la... ¡Uy! ¿Dónde está mi ave? ¡Qué rico! ¡Mira la piedra! ¡Mira! El lombi está en cintito casera. El tercero salía, está en cintito casero. El lombi casero. Caliente, mi papi, es beckiosa. ¡Gancho, gancho! así se hace, que tapia, mira ahí está la guapia, la pachamanica pero está la papa acá está la guapa así se hace, que tapia aquí está la guapa falta poco para llegar a la imagen del señor de Uruguay una cola, me dice desde arriba arriba una cola hasta el fondo acá hay un museo de sus amigos ¿dónde está? 64 rabos papá mira papá mira hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, estamos toda la carrerita y venidas, tenemos venas, flores, hay frutillas. La fe de las unágenes. Ahí está mi Abby, vamos a comer nuestro pachamanca, nuestro almuerzo. Ahí está, está riquísima, riquísima está.